¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí los saluda José Miguel Arboludo desde Máncora, estoy en el norte del Perú, en una playa muy muy bonita. El mar está enormemente enorme, miren hasta dónde llegan. ¿Sí? Bueno, hoy quiero hablarles de una pregunta que muchas veces se hacen, que es... Y cuando me preguntan cuánto estoy ganando, ¿qué hago? Bueno, estaba viendo la vez pasado un video de uno de mis grandes inventores, Eric Worry, que él contaba que tiene una respuesta para eso. Tiene un gran amigo y mentor que es Big Al, no me acuerdo bien el apellido, pero Big Al. Y él dice que cada vez que le preguntan cuánto estás ganando hasta ahora, él dice, no sé, estoy recién construyendo y no sé en qué va a terminar la gente que tengo en seguimiento o la gente que sea interesada en el producto, todavía no sé. O sea, estoy armando el equipo recién. Lo que he sembrado ahorita todavía no sé en qué va a terminar. Me parece una respuesta sensata. Es una buena forma de ponerlo. Yo le digo a la gente que no sabe realmente cuánto te puede generar lo que estás sembrando, porque en realidad la cantidad de videos que tú entregas, la cantidad de material informativo que tú entregas, perdón, la cantidad de muestras de producto o de, no sé, de muestras de tu servicio o de, digamos, exposiciones de tu servicio que puedes dar, te puedes tener una cantidad increíble de plata y no sabes exactamente cuánto puede ser. Entonces, si te preguntan cuánto estás ganando o cuánto has hecho hasta ahora, ok, habla de tu visión al futuro y enfócate, no sé, o sea, estoy ahorita recién el seguimiento de la gente a la que le he mostrado esto, tengo que completar más reuniones, estoy en un proceso de construcción en este momento. Me parece que es una respuesta inteligente, ¿no? Y en realidad, respondas lo que respondas, lo importante es que te tengas seguro de lo que tienes, y eso para mí es fundamental, es lo principal. La seguridad que tienes que tener en lo que tú haces, en lo que tú tienes, en el producto que tú tienes y en el servicio que tú puedes tener. Entonces, enfocarte en eso. No sé, no sé en qué va a terminar todo lo que he sembrado ahorita, porque he sembrado un montón de información, he compartido un montón de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un tip muy, muy corto. Yo regreso aquí a mi ida de playa, te mando, te mando a todos un fuerte abrazo desde Máncora y, bueno, como siempre, gracias por estar aquí en Revolución MLM. Un abrazo y se despide José Miguel Arbol.